El viernes pasado, en las vísperas de la Noche Buena, la policía bonarense volvió a desalojar brutalmente una toma de tierras en Ciudad Evita. Esta es la cuarta vez que sucede un hecho de este tipo en el barrio 22 de Enero de La Matanza, en lo que va del 2021. Allí, ante la imposibilidad de acceder a viviendas dignas, 300 familias sostienen esta ocupación a la espera de que el gobierno les dé una respuesta. En este caso, la policía bonarense arremetió puntualmente contra las casillas que funcionan como merenderos para los vecinos y las vecinas. En el día de hoy, en San Justo, se hizo una marcha para reclamar el acceso a vivienda digna por parte de los vecinos y de las vecinas. Y para hablar de esto, estamos en comunicación con Sara Herrera. Ella es delegada de las familias que sostienen la ocupación en el terreno de Ciudad Evita. Bueno, Sara, buenas noches, ¿cómo estás? Te queríamos consultar en primer lugar qué es lo que fue lo que pasó el 24 de diciembre y cómo se llegó a esa situación. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, nosotros ya venimos ya hace tres meses peleándola por una vivienda digna. Lo cual, primero de noviembre fue una de las represiones masivas que tuvimos, que nos corrieron cinco cuadras ya al barrio 21 de enero. Ya estábamos fuera de la toma. Tuvimos que refugiar en una iglesia y gracias al Padre Daniel pudimos refugiar ahí, pero igual la policía no intentó sacar de ahí. Bueno, pasado eso, tuvimos reuniones con barres y no tuvimos solución. Después, el 24 de diciembre a las seis de la mañana ya vino la policía sin orden de desalojo, lo cual muy agresivamente diciendo salgan de acá, salgan, salgan y salgan. Y hasta que empezaron a prender, o sea, salimos de ahí y nos quemaron los merenderos y las tres casitas que estaban en cada merendero. Teníamos cinco merenderos y en los cinco merenderos teníamos casitas para las familias que están en situación de cash. Lo cual, esto teníamos acordado con la policía que Pascolini no iba a conseguir una mesa, hasta que Pascolini no consiga la mesa de diálogo. Se quedaban los merenderos y las casitas, lo cual uno de los merenderos, el 8 de diciembre lo desalojaron, quedaron los cuatro, los cuales los cuatro hoy en día estaban prendidos a fuego. Entonces, a partir del día sábado ya empezamos a tratar de ver cómo armábamos los merenderos porque ya no teníamos cómo armarlos. Y bueno, ahora todavía no lo terminamos de armar porque ya no tenemos cómo. Fuimos buscando de todos lados, pero no, no conseguimos casi. Bueno, la policía actuó brutalmente, sin orden de desalojo. También nos dijeron que la orden de desalojo supuestamente ellos la mandaban por palabra la fiscal María Belén Casalgato. Y bueno, una de nuestras compañeras quiso sacar las cosas de nuestras vecinas, nuestras compañeras de lucha, quiso sacar lo que es los colchones de ahí y uno de los policías lo prendió a fuego y se lo tiró. Cuando se lo tiró, se le prende el fuego, el pelo, lo cual ella reacciona rápido y se lo sacude. Pero apenas se empieza a tratar de apagarse el fuego, vienen dos policías mujeres y le pegan. Y así pasó sucesivamente en los cuatro merenderos que tenemos. Nos quemaron todos. Sara, ¿por qué pensás que la policía actuó de esta manera, teniendo en cuenta, como vos bien decías, que no tenían orden para el desalojo y que además existía este acuerdo de palabra que vos mencionabas para que no tocaran esos merenderos? Claro, porque en realidad nosotros llegamos a un acuerdo con la policía. Tratando, porque el 8 de diciembre nosotros volvimos a meter, ¿no? Para tratar de lograr una mesa de diálogo o algo. Pero ellos nos desalojaron 250 casas que teníamos armadas. Entonces, al rodearnos nosotros, armar un cordón humano para que no nos quemen los merenderos ni nos saquen los merenderos, llegamos a ese acuerdo que se respetaban los cinco merenderos y las tres casitas por merenderos para las familias que están en situación de calle. Lo cual uno no se respetó, pero los otros sí quedaron hasta el 24 de diciembre. El 24 de diciembre es porque avanzaron ellos. Sin una orden y la mesa de diálogo del 8 de diciembre al 24 de diciembre nunca se conforma. En el día de hoy ustedes realizaron una marcha, decíamos ahí en la presentación. ¿Tuvieron alguna respuesta, alguna promesa de diálogo, por lo menos para rentablar la negociación? Sí, tuvimos, digamos, pedimos una mesa de diálogo, pedimos una reunión ahí cuando estábamos en la municipalidad, pero estaban todos en el Consejo Deliberante, hablando por el tema del fondo de fin de año, no sé, como para el año que viene. Bueno, la cuestión es que yo le dije que por lo menos nos dieron una reunión. Nos dieron una reunión para el 5 de enero, lo cual solamente por escrito nos entregaron, pero no salió a hablar con nosotros y decir, no, bueno, gente, qué sé yo. No, nos dieron el papel. Acá está en la reunión y listo. O sea, esperábamos mucho más, la verdad, esperábamos mucho más. ¿Cuál es la situación de estas 300 familias que estaban ocupando ahí el predio en este momento? Y además teniendo en cuenta que, como vos decís, recién la mesa la tendrían el 5 de enero. Pero, ¿qué pasa en estos días hasta llegar a esa fecha? Y nosotros lo que queremos hacer en estas fechas es volver a armar los merenderos y las casitas como estaban. Pero lo que también tenemos miedo es que ellos actúen otra vez. Porque si ya no dijeron... Bueno, el 26 tuvimos una asamblea general, lo cual vinieron muchas agrupaciones y nos acompañaron en esta asamblea, lo cual se decidió para el día de martes de marchar, que sería hoy. Y bueno, después de que ellos se fueron, la policía siguió hostigándonos. Vino la policía urbana de la municipalidad diciendo que nosotros estábamos haciendo una toma, lo cual nosotros no estábamos haciendo una toma, estábamos en el lugar en la asamblea. Después de eso, a la noche vino infantería, siete patrullas más para desalojarnos los merenderos que estaban recién levantados. O sea, tenían la estructura nomás. Y esa noche, a las 12 de la noche, bajó María Belén Cazelgasto, lo cual nos dijo que ella iba a respetar los merenderos, pero no podíamos hacer una casa más. Si hacíamos una casa más, avanzaban con el desalojo. Sara, te hago la última. Si podés ser breve y para aquellos que no conocen la historia del barrio 22 de enero, ¿nos podrías contar a cuándo se remonta? El barrio 22 de enero o donde estamos nosotros ahora. Porque el barrio 22 de enero está al lindero a el predio donde nos encontramos nosotros, que sería hoy, le llaman el Club José Hernández. Anteriormente José Hernández, hoy 19 de mayo. El barrio 22 de enero también se conformó luego de una ocupación de tierras, ¿no? Sí, sí. El barrio 22 de enero fue una toma y se hizo barrio 22 de enero. Igual que Un Techo para Todo, Tierra y Libertad, Auchito Gil, El Tambo. Tenemos varios barrios acá que fue una toma. Nosotros hoy en día estamos peleando por una vivienda digna. Somos 386 familias que estamos en situación de calle. Tenemos gente discapacitada, gente con retrasos madurativos y así sencillamente. Gente con enfermedades crónicas. Y nosotros lo que estamos peleando es por una vivienda digna. Tenemos también mujeres que están sufriendo violencia de género, lo cual nosotros les abrimos las puertas de ahí. Se la pasan todo el día ahí para no pasar en su casa y sufrir los maltratos que le dan, más que nada. Es como un desahogo más estando ahí. Con tensión también en esos casos. Esperamos que se pueda resolver. Obviamente estamos a disposición para lo que necesiten y seguiremos de cerca el caso para darle voz, digamos, a esta situación. Es lo que esperamos cada familia. La verdad no la esperábamos. El 24 de diciembre, justo el 24 de diciembre, pensábamos pasar una noche buena, tranquila, con todos los chicos en el merendero. Teníamos los juguetes para darles y los quemaron todos. No la esperábamos. Esperábamos otro día, pero menos de día. Muchas gracias por abrirme las puertas y poder comentarle a la gente qué es lo que estamos pasando el día a día nosotros acá.